Continuás viendo más del refrito, por eso estamos acá, no sé si te diste cuenta, cuando yo estoy solita me está viendo de arriba porque estamos viendo el refrito, si no estamos viendo revirados. Ahora vamos a arrancar con Rulo Espínola nuevamente, viste que él viene dos veces a la semana. Bueno, la segunda oportunidad también que estuvo Rulo Espínola, estuvo con nosotros para hablar de diferentes temas de política, de sociedad, siempre argentina, no sé por qué se mete con nosotros, ¿ves cómo es? Bueno, Rulo Espínola para todos ustedes, una vez más. ¿Papá Noel? No, no es Papá Noel pasa Navidad nomás, no tenés suerte de verlo antes me parece, no, el que sí tenés suerte de verlo todos los martes y los jueves es a Rulo Espínola. Buenas, buenas. No es Papá Noel, pero te trae cosas baratas, baratas, ¿eh? Mejor que Papá Noel, mejor que Papá Noel. Lo que tiene él es que no le interesa si te portaste bien o mal, digamos, no hace juicio de valor, claro. Eso es muy extorsivo. ¿Cómo es eso? Es que si te portás bien, si te portás mal. No, no, no. El regalo hay que regalarlo y brindarle sin extorsionar. Lo suyo no es un regalo tampoco, Rulo, ¿eh? No, pero casi regalado a los precios que yo manejo. Casi regalado. ¿Cómo le va, Rocío Rodríguez? Bien, muy bien, Rulo. ¿Cómo anda usted? Pero contento, por lo demás, felicitarle por su aprobación. No estuvo el martes, pero felicitarle porque ella estudia. Ella es, viste, acá todo revirado, la rubia de la inteligente del equipo. Por eso es revirado. Sí, sí, rendió un examen el martes. Gracias, Rulo. ¿Cómo estaba la cola del puente? Bien, güey, una cola nuclear, por así decirte. Una cosa increíble, como siempre. Y espero que ya hayan hecho todas sus compras. ¿Cómo le va a ver? Vamos a saludar a él. Pero muy bien, ¿eh? Está viniendo crónica para hacer la nota de la cola del verano por la cola del puente. Claro, si viene la cola del verano, tenés razón, ¿eh? Tenés razón y en cualquier momento estalla la cola ahí del puente Posada Encarnación. Y ahora por eso van a subir el tren también, van a subir el tren. ¿Por qué hace eso? Van a subir el tren acá y ¿por qué me quebrantan así? No, sí, van a subir, pero es un poquito el precio. Estaba muy barato, olvídate el tren. Sí, van a sincerar, porque ahora es eso, de eso vamos a hablar. Este año es una cosa de que hay que cambiar la modificación, viste que todo se dice de otra manera. Eso es lo único que cambia. Recién hablábamos con Damiancito Curnales en el blog anterior que nos es más impuesto a la ganancia. Es al ingreso, ¿entendés? Es otra manera de decir más cool, por así decirlo. Sí. ¿Cool está bien decidido? Sí, está bien. Está bien decidido. O está mal decidido, está mal decidido para mí. Pero bueno, hay que cambiarle la manera de decir, porque ahora es más cool. Ganancia no es, es ingreso. Y ahí estábamos preocupados por el tema de los trabajadores del casino. Te vi muy preocupado, Richard. Sí, no, como toda causa de trabajadores realmente preocupa, ¿no? No, pero quedate tranquilo. Ante todo, hubo este año miles de despidos. Quedate tranquilo, dejaron ellos librados a su suerte. Por el casino, ¿entendés? Al azar. Y a la suerte, al azar, es lo mismo, son sinónimos. Le puede decir acá la científica Rodríguez. ¿No es cierto? Sí. Pero igual es un tema que yo le pongo la ficha. No, no es momento para ser científico, ¿eh? No es momento para ser científico, no me quiero tirar para ese lado. No, pero igual, usted es la inteligente acá del grupo. ¿Cómo ahora ayuden, no sé qué? Una cosa de la ciencia. Sí, le dejamos a, ¿cómo que dijiste vos recién? ¿Te cayó la ficha recién? Sí. ¿Te levantemos? Bueno, está bien. Y sí, así nomás es. Lo que pasa es que los casinos siempre pierden plata. Ese es el problema. Mejor dicho, no tenés que ir al casino porque vos perdés plata, papá. Te dice bien grande, traga monedas, traga toda tu moneda. Y vos, ah, y vos, ah, y vos, ah. Y aparte, siempre está, cuando está por ganar, es el típico jugador de casino. Por eso se llama casino. ¿Entendés, papá? ¿Casi? Claro, porque está por ganar y decís casi. No. Perdiste, ¿entendés, papá? Bueno, vamos a hablar del tema, porque ya me fui por el flamero que tenía preparado para ver. Fiestas, navidades, jingle, bell, jingle, bell, jingle. Y no sé cómo sigue el jingle. Pero feliz navidad. Jingle all the way. ¿Ah? Jingle all the way. Jingle all the way. Ah, está, mire. Porque sos bien güey mismo para ir a gastar ahora. Si no hiciste tu compra ahora, sos de güey que sos nomás. Porque ahora dice que es súper ofertas navideñas, todo promoción y todo te sale el doble, papá. Es así. Si ya no hiciste tu compra navidad, no vaya a ningún lado. Primero que va a ser una locura. Vaya donde vaya, gente por todo lado que se te atraviesa. Impresionante ahí la zona del tren, ¿no? Ya parece otra terminal polladeña de los colectivos que vienen para los paseos de compras. Viste vos, viste vos, por eso yo quería habilitar otra vez la lancha y hacer crucero de compra. Vamos a ver si el año que viene hacemos. Tipo crucero del amor, ¿se acuerda de la serie esa? El crucero del amor, sí, me acuerdo. ¿Qué pasó con la lancha? Y la lancha vamos a habilitar, parece, para el año 2017. Eso ya hablé el martes, vos no inmistes. Ah. La lancha internacional dejó de funcionar porque tenía pocos clientes. Era una época cuando todavía no cruzaba tanta gente a Paraguay, como está ocurriendo ahora. Y justo abrió el tren y ahí en la competencia del tren, ahora el tren desborda. Van a ver si ponen otro vagón y si no, la lancha vuelve. Vale todo, submarino incluso también. Lancha Ritun, así es. Bueno, vamos a meterle ficha porque con lo del casino se me fue el tiempo, papá. Sí, sí. Y seguimos con la ficha. Bueno, si no hiciste la compra, hacella ya, hacella ya, papá. Porque ya pude ser súper promoción. Blue Jean, Blue Jean, te dicen. ¿Cuánto sale tu Blue Jean? 1.500 pesos, ¿puedes creer? Más o menos, aproximadamente. 1.500, Blue Jean, ¿pero qué es ese tu Blue Jean? Con descuento te dicen. 1.350, ¿pero qué es ese tu Blue Jean que tiene Bluetooth, Blue Ray? ¿Qué es lo que tiene? Te están robando, papá. Así que aprovecha. Si no, suspenderle para el año que viene un regalo que papá Noel le deje una cartita. Te prometo que hay mucha cola en el puente. No pude llegar para las 24 de la noche. Oye, ese puede ser bueno. Que papá Noel deje una cartita a las criaturas y le diga, no llegué por la cola del puente. No, a ver. Pero en enero junto con los reyes ya vuelvo. Papá Noel tiene su propia fábrica y no estamos seguros si paga ganancias todavía. Así que que no me dejen el arbolito una carta. Papá Noel no paga ganancias, tiene explotando a los hernano ahí, pobrecito, les tiene trabajando a destajo. Pero bueno, ahí tiene un enganche parece con grandes empresas. Así que esto creo que ya me fui del mambo. Esto va a ser todo, nos vemos, pasen lindo Navidad. No peleen, aprovechen para unirse en familia. No tomen mucho. Y si tomen no manejen y sean precavidos porque no va a haber taxi. No va a haber taxi seguro. Es más difícil de conseguir taxi en Navidad. Impresionante. Así que no sé, vayan en bicicleta, no sé. Tengan mucho cuidado de estas fiestas. Y por favor, si te pone caú, nos mande mensajes de texto después. Porque eso, no. No. ¿Te parece? Bien, muchas declaraciones, lindos deseos. Yo también me quiero sumar. ¿Puedo hacer una declaración y deseo? Bueno, yo deseo larga vida al pan dulce con frutas abrillantadas para todos ustedes. Claro que sí. ¿Qué argel? Le dice que se para la fruta. ¿Viste? ¿Qué argel? Todo eso que están publicando en Facebook todos los días que no les gusta el pan dulce con fruta. Que festejen otra fiesta. Vayan a festejar Pascua. Ahora se come fruta abrillantada. ¿Y qué argel ese que te dice? Si no te veo, que tengas felices fiestas. No. Ese saludo ya no va más tampoco. Claro que si no te veo, voy a tener felices fiestas porque no quiero verte. Nos vemos, papá. Y si no los veo, felices fiestas. Bueno, hasta luego. Seguís viendo el refrito y en esta oportunidad voy a aprovechar para compartir con todos ustedes mi saludo de Feliz Navidad. A todos ustedes que nos están viendo todos los sábados que se levantan quizás al mediodía o que después de una larga jornada se sientan al mediodía en la mesa, almorzar con familia, amigos, lo que sea y a mirar el refrito. Muy Feliz Navidad para todos ustedes, para todos los que nos siguen. Y también te quiero recordar que nos podés seguir a través de las redes sociales. Nos podés encontrar en Facebook como Revirados, como TTV Misiones. Nos podés encontrar también en el Instagram como Territorio TV. También nos podés encontrar en Twitter, arroba TTV y en Banco Misiones. O si no, nuestra plataforma fija que es www.territoriotv.com.ar donde podés disfrutar de toda nuestra programación. Ahora me voy a despedir de todos ustedes deseándoles muy felices fiestas, muy feliz Navidad. Y no se preocupen que la semana que viene retomamos el refrito. Esto no termina más. Vamos a exprimir hasta la última gota de este año. Y ahora les voy a dejar unos saludos de parte de Rocío y de Richard. Y con esto nos despedimos. Que tengan excelentes fiestas y muy buenas noches. Te calmás, ¿eh? Te calmás y os sigo en esta lluvia. Llueve y te calmás, sí o sí. Te refrescás un poquito. Y bueno, les deseamos a todos una muy feliz Navidad. Sin peleas, por favor, ¿eh? A brindar, pero un poquito nada más. Porque hay que manejar, obviamente, sí. Hay que asincerarnos, ¿no? Brindar ahí, apenitas nada más. Y otra cosa, no fomentemos los fuegos artificiales. Tal vez los que tienen luces, sí. Pero eso de andar tirando cohetes, ya no. Va, ya fue. Bien, me sumo y de acuerdo con mi compañero a todo lo que tiene que ver con fuegos artificiales. Con la bebida y el volante. Y yo les sumo que aguante el pan dulce con fruta brillantada. Felices fiestas para todos y nos vemos el lunes. Chao. 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 Gracias por ver el video.